Hey YouTube, hoy vamos a hablar de cómo se guardan correctamente los perfumes o las fragancias para que duren mucho tiempo y nunca se dañen. Entremos al tema ahora. Señores, señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Alejandro y me encanta tenerlos de vuelta. Si esta es la primera vez que llegas a mi canal, no me conocías y te gusta la forma en la que me expreso con respecto a perfumería, te recomiendo que consideres suscribirte al final del video. Si es así, también dale like y compártelo para que este video llegue a muchos nuevos perfumedictos alrededor del mundo. Hoy vamos a hablar de cómo guardar correctamente las fragancias. Creo que es una de las cosas más importantes si estás comenzando a coleccionar y tienes pocas fragancias. Entonces la idea es que desde las pocas fragancias que tienes hasta que tengas muchísimas, sepas guardarlas correctamente para que te duren décadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Las fragancias son, digamos que débiles o son vulnerables a ciertas cosas, como la luz, el calor, los cambios drásticos de temperatura, la humedad y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar en general para guardar correctamente nuestras fragancias sin que se dañen? Dicen que se pueden vencer, pero las casas perfumeras tienen que ponerle legalmente una fecha de vencimiento a las fragancias. Pero por su composición química son casi como un vino o un licor. Se pueden añejar y pueden durar décadas sin que se lleguen a dañar. Entonces, sí tienen una fecha de vencimiento. Si es que uno no las almacena bien y ya las destapó y las comienza a usar y las deja al sol y cosas por el estilo, se van a vencer para esa fecha o antes. Pero prácticamente uno las puede conservar casi que toda la vida. Hay gente que tiene guardado el perfume que usaba el esposo, o el perfume que usaba la abuela y llevan décadas con ese perfume. Y si los guardan bien, no se van a dañar. Entonces, tiene que ser un lugar oscuro, fresco y seco. Les pongo un ejemplo. Puede ser un armario. En ese armario o clóset ustedes lo abren y esa puerta que tiene no permite que cambie la temperatura de adentro. Es un lugar oscuro, limpio, seco y fresco. Dentro de ese clóset pueden tener una cajonera o pueden tener afuera en su cuarto una cajonera. Que los cajones sean gruesos, digamos, también se pueden tener cajoneras de esas de plástico. Les voy a dejar, digamos, que un link de Amazon en la parte de abajo de cajoneras o lugares en los que pueden guardar sus fragancias, digamos que de forma segura, teniéndolas encima de una mesa o algo por el estilo. Pero si pueden conseguirse una cajonera grande, de madera, que los cajones tengan seguro para que no se vayan a salir completamente. Ese es el lugar indicado. Ahora, siempre me preguntan, Alejandro, ¿guardo o no la caja? Si la van a tener en un buen lugar, en una buena cajonera, y esa cajonera, digamos, es la cajonera del clóset y está dentro del clóset, no hace falta conservar la caja si ya el lugar o el cuarto conserva una temperatura estable. En el caso que las tengan en una mesa, en la mitad del cuarto, lo mejor es tenerlas en la caja para que no les vaya a pasar nada. Pero de resto, prácticamente, es lo que les digo. Un lugar oscuro, fresco, seco y limpio. De esa forma, sus fragancias se van a ir añejando de una forma espectacular. Ahora, tengan en cuenta, si llevan teniendo una fragancia mucho tiempo, o sea, guardada, la van usando y la van sacando y se la van aplicando, cuando la mueven, la fragancia va, digamos que, revolviéndose con el oxígeno que va entrando a través del pitillo por cada atomizada. Entonces, si tienen una fragancia muy antigua y compran una nueva botella, tengan en cuenta que no van a ser iguales. Entonces, puede, puede que sean casi que la, o sea, exactamente la misma fórmula, la haya hecho la misma casa matriz, la misma fábrica, pero si una fragancia lleva siendo usada y si lleva siendo almacenada un tiempo y otras fresca, van a ser diferentes. La que está guardada va a ser un poco más potente, más robusta, va a durar más tiempo en la piel. En cambio, la que está fresca va a ser más volátil, no va a durar tanto tiempo, no va a ser tan robusta. Entonces, no vayan a juzgar rápidamente como una reformulación, simplemente haber cambiado de usar una fragancia, digamos que ya lleva mucho tiempo añejándose, a una fragancia fresca. Entonces, estos son mis consejos para conservar correctamente, almacenar correctamente sus fragancias. Díganme en los comentarios cómo almacenan ustedes sus fragancias. Y sin nada más que decir, tú y yo, nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau.